Escuchamos la voz primero de uno de los protagonistas, que también estuvo hablando aquí en el predio de Seiza, de Jonathan Bottinelli, y después les cuento algunas cositas de lo que puede llegar a suceder con el equipo. Dale. Creo que somos conscientes de que tenemos que mejorar, no creo que sea algo que nos deje intranquilos, creo que estamos tranquilos sabiendo que lo podemos lograr, porque hemos tenido buenos segundos tiempos también. Entonces son cuestiones a mejorar y nada más, sabemos que lo que viene es muy importante, sabemos que a Newell no le podemos dar ninguna chance de no jugar con alta intensidad los 90 minutos. Nosotros pensamos partido tras partido, no queremos ir más allá, creo que, como dije antes, tenemos una parada difícil ahora en Rosario contra un equipo que juega bien, que está jugando la Copa, entonces tendremos que estar a la altura, queremos ganar de visitante para seguir prendidos ahí en el pelotón de los que están en los primeros puestos. Si me toca que me amonesten, me comerá un partido de suspensión, nada más, eso no lo manejo, yo juego de la misma manera todos los partidos, y bueno, ojalá pueda aguantar y que no me saquen en ninguno de estos tres partidos que siguen, que son muy importantes y lindos partidos para jugar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!